Hola amigos, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento las breves de la zona. Luego de que la Contraloría Municipal diera a conocer las denuncias acumuladas por acoso dentro de la Administración Municipal de León y la baja de cuatro funcionarios, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos advirtió que la puerta está muy ancha para que puedan ir saliendo. Durante la rueda de prensa matutina, la alcaldesa subrayó que desde el pasado 10 de octubre en que tomó protesta fue muy clara en decir que no quiere baquetones, tranzas ni acosadores y ha tomado acciones en este sentido. Alejandra Gutiérrez aseguró que en todas las denuncias se ha dado acompañamiento de parte psicológica y parte legal y destacó que por el momento no puede dar nombres de los funcionarios que cometieron acoso porque se revictimizaría a las denunciantes. Durante el 2020 en que inició la pandemia de COVID-19 y el confinamiento se prolongó, el número de atenciones legales para divorcio que realizó el Instituto Municipal de las Mujeres aumentó considerablemente, mientras que para el año pasado disminuyó en un 11%. Rosalía Padilla, coordinadora legal de la Paramunicipal, resaltó que los motivos siguen siendo, en su mayoría, por violencia económica y psicológica, mismos que se incrementaron con la crisis sanitaria al pasar más tiempo en casa y en muchos casos por la doble jornada y el poco apoyo económico por parte de la pareja. De las 1.698 atenciones que brindó el Instituto Municipal de las Mujeres, 603 casos fueron para asesoría de divorcio, mientras que para el 2021 se dieron 1.507 atenciones legales, de las cuales 452 fueron por un tema de divorcio, concentrando el 30% de las atenciones jurídicas. Una menor de 12 años se convirtió en otra víctima del coronavirus en Guanajuato. Ella era originaria de Celaya. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, la menor padecía otra enfermedad antes de contagiarse de coronavirus y al entrar en este grupo de edad no se encontraba vacunada con ninguna dosis. Además de ella, una joven de 25 años también perdió la vida. Esta paciente era originaria de Jadal del Progreso y tampoco estaba vacunada. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ven el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo. ¡Suscríbete al canal!